El evidente feliz inicio de semana. Comenzamos este recorrido por las informaciones más destacadas hasta el momento. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblita, se informó que este jueves arranca la campaña electoral y las ferias electorales de cara a las elecciones municipales. Bueno, el cronograma electoral avanza perfectamente, tal como está pautado. Se han venido realizando las auditorías técnicas a todo lo que es el modelo, el sistema electoral en su conjunto con la participación de todas las organizaciones políticas que postularon candidatos y candidatas. Esta semana, el 23, inicia la feria electoral que, como ustedes saben, es el espacio donde las electoras y electorales pueden familiarizarse con la boleta electoral y hacer la selección del candidato o candidata de su preferencia, la ubicación en boleta de su candidato o candidata de preferencia. Recordemos que la elección se hace sobre la pantalla directamente como parte de las innovaciones, las incorporaciones y mejoras que se han hecho al sistema electoral. También arranca esta semana, el día 23, lo que es la campaña electoral. De modo pues que estamos avanzando tal como está previsto, como ha estado pautado, cumpliendo con todas y cada una de las fases del sistema electoral, garantizando una vez más la posibilidad del ejercicio del voto, la participación política de todas las venezolanas y venezolanos garantes de la democracia, de la participación política, garantes de la paz. Bueno, el tema de la confianza en el sistema electoral lo ha venido demostrando en reiteradas oportunidades la participación y el pueblo de Venezuela, todo lo que es en definitiva quien le da la certificación, si queremos llamarlo de esa manera, a la democracia venezolana. No son ningunos espacios internacionales de ningún tipo, ni mediáticos, ni de ningún otro tipo, los que van a determinar, ni valorar, ni ponderar la democracia venezolana. Es el pueblo de Venezuela todo y en todas las instancias, cada vez que el pueblo ha sido llamado a participar, ha acudido en la confianza de un modelo electoral que le da todas las garantías y en la confianza también de que es la participación política y que somos las venezolanas y los venezolanos los que dirimimos cuáles son los destinos que queremos para nuestro país.